¡Celebrando el mes Patrio! ¡Solota de Cali! ¡Grupo Estudar, señores! ¡Y sigue la jubia colombiana! ¡Llevo el mar para Jalisco para todo México, señores! ¡No te olvides, Luz de Cali! ¡Solota de Cali! ¡No te olvides, Luz de Cali! ¡No te olvides, Luz de Cali! ¡No te olvides, Luz de Cali! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!